Bueno, antes que nada, este video es el reemplazo del desafío que estaba haciendo de encerrado durante 7 días en las casas. El motivo es que simplemente me aburría grabarlo. Había mucho tiempo en blanco, necesitaba adelantar el tiempo porque no pasaban zombies y me quedaba ahí todo el rato sin hacer nada. Entonces digo, ¿por qué no hago algo parecido, pero un poco más emocionante? ¿Y qué más emocionante que el maldito centro comercial? Así que hice spawn en el centro comercial y vamos a tratar de sobrevivir 7 días acá, o quizás más. Así que saltamos de las casas al boss final, que es el centro comercial. Bueno, guardia de seguridad, Maxwell Howe. Sí, vamos con este. Pienso que no voy a sobrevivir demasiado tiempo acá, principalmente porque el mall está repleto de zombies. Hay que checarar estas cajas rápido. Lápiz, pegamento. Escucho demasiados zetas afuera, ¿eh? Bueno, esto va a empezar a alterar gente en la vuelta. A ver si este tiene algo interesante. ¡Oh, shit! Voy a equipar a la primaria. Son muchos, sí, 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 sí. Son muchísimos, boludo. Vamos. ¡Oh, por Dios! Amigo. Ok. Hay que sacarle el cuchillo a uno de ellos. Hay una puerta allá. Hay que tratar de tirar uno al piso. Creo que hay más gente intentando salir. Claro, esto no eran ventanas. Y hay más gente adentro. Bueno, este comienzo, la verdad que no es el mejor. Pasa que entrar ahí y tratar de tirarme hacia adentro del centro comercial va a ser una locura. Necesitaría matar uno de estos. A ver si se cae. No se cae ninguno. Vienen más. Acá viene uno. ¿Vamos? ¿Cáete? No. Cualquier uno de estos dos me sirve. Bien. Ahora se caen todos. ¡Oh! Tengo que ver una manera de tirarlos abajo. ¡Oh, shit! Un segundo. Ok, ok, ok. Eso estaba abierto. Es capaz que podemos conseguir alguna herramienta o algo. Esto. ¿Puedo correr hasta allí? ¿Un desatascador me estás cargando? ¿No hay ningún tipo de... Una fregona? Con esto creo que no voy a poder hacer nada. ¿La puedo ni siquiera sacar del... What? Ah, no puedo usarla para pegar. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora intentamos sacar esos cuchillos de ahí. Bien. Ahí estamos. Voy a intentar matarlos. De a poquito. Esto vamos a demorar tres días, ¿eh? Sí, es mucho. Estoy pensando cosas para hacer. Esto va a ser muy malo, ¿eh? Uf. Hay un bar ahí. Holy shit. Ok. Ya estoy jugado acá. Ya estoy jugado. Bueno. Ahora. A manejarse, ¿eh? Tenemos que intentar algo. Oh, y está llenito por ahí arriba. No sé si se llegan a caer. Vamos a chequearlo ahora. Perfecto. Se caen. No sé qué vamos a hacer acá. Vamos a tener que empezar a tirarnos hacia... Hacia los baños o lugares así. La clave está el no... El no cansarme. Voy a tirar esto. Uh. Podríamos... Voy a romper esto. Bien. Dejamos roto eso. No me lastimo rompiendo la ventana así. Porque ya teniendo algo en las manos... Cuenta como que estoy rompiendo con el cuchillo. O rompiendo con lo que tenga en la mano. Hace la animación de que pego con el codo. Pero en realidad... Estoy utilizando... ¡Una katana! ¿Qué carajos? Pero eso es solamente... Visual. Porque parece... Eso debe ser visual, ¿no? No creo que sea realmente una katana. O sí. Claro, debe ser por el mod. Voy a intentar sacar estos zombies de estos lugares aquí. Estos lugares pueden ser clave para descansar. Uf. Bueno, no. Está llenito. Acá va a dar hambre. Vamos a ir chequeando los comercios. Esto que debe tener... Zombies y bastantes. ¿Esto es una farmacia o un...? Oh, bien, bien, bien. Hay comida acá. Eso para comer... Necesitaríamos algo para tomar, la verdad. Ahí puede ser un buen lugar para... Oh, espera un poquito. Esto es un muy buen lugar, ¿eh? Bueno, no, no, no. En realidad no. Uy, estoy encerrado acá. Estoy encerradísimo, amigo. Vamos. No, estos no son baños, ¿verdad? Ah. Ay, boludo. Ok. Dios. Lo bueno es que esos zombies... Los acabamos quizás de perder ahí. No me van a seguir hasta aquí. Vamos a llamar grupos pequeños ahora. Si es posible. Así que lo que vamos a intentar hacer es tirarlos hacia abajo. Vamos a juntarlos en pelotita. Y vamos a intentar hacer esto. Eso. Que vengan todos. Perfecto. Quedaron dos. Claro, van a venir otra vez. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay que hacerlo en un lugar donde no haya escaleras cerquita. No sé qué voy a hacer durante la noche. Hay que conseguir un lugar antes de la noche, ¿eh? Están rompiendo puertas. Vamos a hacer algo. Vamos a tirar estos. Tiramos otro poquito acá ahora. O sea. Bueno, aquí está lleno también. Así que no tengo escapatoria. Hay que moverse. No hay lugar para estar. He encontrado un lugar en el que quedarnos. Pero creo que va a ser bastante difícil. El único lugar que me está convenciendo un poquito... Ah, no. Por ahí no puedo pasar. No puedo pasar por ahí. Este, habría que entrar para esos lugares ahí. Me parece... Me parece lo mejor. Pero hay que perder todos estos zombies. Bien. Vamos a hacer algo. ¿Van a caer esos? No. Uf. Esto es peligroso. No, me acabo de cansar. Oh, no. Esto es muy malo. Esto es muy malo porque vamos a terminar arriesgando. Para salir de aquí. Vamos a tratar de correr lo mínimo posible. Queda solamente una salida. Que es tratar de llegar al lugar donde empecé. Pero creo que después es bastante, bastante difícil todo. Vamos. Me acabo de lastimar. Tranqui. Oh, shit. Ok. Esa herida fue por la caída. Así que estamos tranquilos. Bueno, en realidad tranquilos no estamos. Pero bueno. Creo que me acabo de joder la vida en realidad. Pensaba descansar un poquito aquí. Pero claro. Me había olvidado de todos los zombies que habíamos dejado ahí. Pequeño gran detalle. Solo que intente matar. Podríamos intentarlo, eh. Si logramos matar a estos. Estamos bastante bien acá. Tengo que hacer que... Se pechen entre ellos y se caigan. Ahí se cayó uno. No. Amigo. Me acabo de lastimar otra vez. Acabo de cagarla, pero lindo, eh. ¿Qué carajos? No sé cómo estoy vivo, la verdad. Bien. La idea es que se vayan cayendo, pero no sé si lo están haciendo, eh. Hay más gente por ahí abajo. Voy a tratar de alejarme. Y vendarme esto. Ahí va. Bien. Dos menos. Vamos. Se caigan. No se caen. Ahí ya va. Tengo que quedar bien al borde. No. Voy a sentar un poquito acá. A ver si descansamos un toque. Voy a usar el cuchillo, me parece. El pánico, el cansancio, todo. Uf. Voy a intentar hacer esto. Recuperar un poquito. Sé que podría dejarlos en las ventanas, tratar de hacer algo respecto a las ventanas. El problema es que no quiero llamar más gente de ahí adentro. Tengo la esperanza de que alguno se caiga, pero parece que no, eh. No, 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 no. No, no, no. Tampouquito se están muriendo. no más que tenemos dos no puedo creer que estoy vivo me acaba de dar sueño justito no puedo creer eso es un problema porque donde carajo voy a dormir necesito un lugar asegurar un lugarcito o lo que sea no tengo vitaminas ni nada para tomar yo ya cocina mochila grande no tiene comida adentro mapa de louisville comida una venda bueno bien vamos a poner la tirita acá abajo bien ahora hay que tomar agua y hay que ver cómo llegamos a dormir 100% hay más zombies ahí acá afuera vamos a ir matando a los de a poquito para quiero chequear acá primero pero que no vengan muchos estoy viendo mucha gente me tengo sueño la experiencia está en por dos así que vamos a subir bastante rápido de la experiencia bien sirve que vengan de a poquito gente golpear acá abajo ya que me aquí hay gente que me escuchó ok descansamos un toque mira cómo se movieron para acá hay que ir matando tratar de creo que esta noche vamos a tener que dormir en una silla de esas porque ya se viene la noche voy a agarrar un reloj reloj al menos para saber la hora 22 y 30 claro al estar en verano todavía es súper claro qué barbaridad rápido que subimos pies ligeros entre tantos son veces bueno ahora vienen estos yo creo que si me me pongo en el tail de allá de la esquina si salen para afuera no me llegan a ver a menos que se acerquen hacia aquí me acaba de aumentar a nivel 2 el sueño no estarían la verdad que nada mal encontrar unas unas vitaminas pero creo que sería demasiada demasiada suerte el problema de dormir en el piso es que necesito tener nivel 4 de sueño para poder hacerlo la idea sería sacar una silla de ahí y probar dormir un toque el tema es que yo al acercarme seguro voy a llamar gente de acá adentro una pena no tener nada para tomar hay que tratar de no sentir mucho calor porque si no la sed no va no va a terminar molestando el tema es que si yo si hay gente adentro si yo ahora voy ahí y llamo muchos pelear con este sueño va a ser casi imposible si llegar a encontrar unas vitaminas podríamos intentarlo no puedo creer que acabo de encontrar una porción de membrillo imagínate que me tiré mi llave en el primer intento ok menos mal tengo muchas ganas de ir hasta ahí el problema es que claro si me ven es el problema hay alguna silla no se ve nada bueno vamos a tener que arriesgar y vamos a dormir aquí cuando pase la hora lo único que me puede salvar es dormir parado y una vez ellos me vean despertarme con el shift apretado es la única manera de salvarme ok holy shit no puedo creer que me acabo de salvar los cadáveres me estaban afectando también uy boludo los cadáveres me están afectando me había olvidado de los cadáveres los zombies no te pueden matar cuando estás durmiendo se quedan como como que no tienen a quien matar porque estás durmiendo se quedan girando alrededor pero claro cuidado cuando te despiertes porque así que te despiertes te morfan voy a intentar llegar a tomar agua y abajo es enfermedades por los cadáveres por haber dormido toda la noche entre ellos ahí la zombificación la tengo instantánea así que si fuera por zombies o algo parecido estaríamos muertos tengo mucha sed oh tiene tiene un maldito refresco yo no puedo creer buenísimo bien bueno un par ya empezaron a golpear puertas aquí estamos bien creo que no me están afectando los cadáveres me parece a mí tiene gente por atrás creo que los cuchillos es lo mejor para usar aquí por el consumo de estamina hay que siempre tener una reserva de estamina nunca sabemos cuando vamos a necesitar correr como unos locos el objetivo ahora es tratar de limpiar esta zona acá cerca esta zona que nos rodea el par de oficinas la idea es liberar de zombies ahí y poder pasar la primera noche bueno la primera noche la primera noche durmiendo normal si es posible voy a sacar una silla de esas esto estaba limpio verdad voy a agarrar una silla de estas y la me la voy a llevar para afuera así tenemos para descansar y una buena también sería esta mesa la voy a poner aquí creo que los zombies tendrían que pasar por encima caerse al piso pero no tirar el golpe que siempre tiran así que no me podrían derribar creo voy a tratar de sacar estos cadáveres un poquito por acá bueno por ahora está todo controlado pero esto se puede ir al carajo en cualquier momento voy a mantener aquí adentro bien alejado de los cadáveres porque si me seguía aumentando no va a demorar mucho tiempo en que me suba a nivel 2 si necesitamos pelear o lo que sea vamos a tener que pelear encima de los cadáveres esto es lo que quería lograr está bastante limpio eso voy a ir hacia este lado y voy a tratar de limpiar un par de zombies que habían acá así es una mierda así dejamos limpio el techo voy a ir llamando de a poco bien mantenimiento justo las papas son los tomates a papas me la voy a comer así y unos tomaticos bien una linterna esto es buenísimo me sirve un montón eh me acaba de dar sueño ok vamos a intentar dormir una siestita aquí sé que me van a volver a afectar los cadáveres o podríamos en realidad limpiar esa zona este tenía una mochila no la revisé verdad tiene bueno vallas desconocidas y cataplasmas no entiendo por qué hay tanta gente con chubasqueros me acabo de dar cuenta yo me empezo a joder los cadáveres puta madre lo que voy a hacer ahora que recién recién apareció el problema acercarme a la silla adelantar tiempo y ver si se me quita si se me quita estando en la silla significa que podemos dormir tranquilos a ver acá creo que no se me quita me parece que no que cagada voy a alejar un poco más los cadáveres y no sé si ahora va a quedar alejar un poquito estos voy a dormir que sea lo que dios quiera nivel 2 nivel 3 voy a salir de acá voy a tratar de alejar de los cadáveres ahí si no me voy a terminar muriendo vamos que baje la temperatura please acá estamos lejos ya de los cadáveres vamos a salvo pasa que dormimos mucho tiempo también y así vamos a pasar un buen rato lo que me puede aumentar la sede es el calor así que no tenemos demasiado vamos no baja más eh no baja más amigo se acaban de romper un vidrio significa que vienen más gente seguro bien acaba de bajar estoy con el nauseas ahora hay que mantenernos así esperar a que baje del todo y llegar y volver a pelear allá quiero matar en el mismo lugar de antes lo bueno que no estamos gastando estamina eso es espectacular estamos simplemente caminando estamos guardando toda la estamina para pelear con ellos tengo rápido para comer no tengo nada ¿no? por esta vengo para aquí cata plasma tengo la botella vacía no debe demorar mucho tiempo que se baja otro nivel más eh de nauseas a ver si se cae alguno bien 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 se cayó uno se cayeron dos bien nivel uno perfecto tratamos de de movernos hacia allá vamos a ir matando me gusta el pico que es súper lento pero bueno ahora hay que intentarlo hay que intentarlo los matamos acá y después tenemos la otra zona libre para nosotros está carriendo el pico voy a intentar entrar en esta puerta que había una canilla hoy y vemos si puedo llenar las botellas seguramente hay zombies aquí uy boludo qué lindo tener un lugar decente para estar eh el tema es que esto lleva a los corredores que están llenito de zombies otra botella vacía vamos a seguir limpiando estos corredores voy a ir llamando zombies de aquí vamos a llevarlos hacia el techo esto es un baño podríamos dormir en el baño al menos para dormir una noche tranquilo ¿no? solo no podemos caminar rápido aquí uy qué susto me acabo de pegar vení para acá oh my god mi corazón no sé cómo no me agarró pero Dios pero si no había nadie pero de dónde salió este bueno hay que seguir limpiando esta zona tratar de dormir en el baño me acaba de ver otro no sé dónde viene ese habría que matarlos aquí en la vuelta así llamamos la atención de los zombies cercanos limpiamos lo máximo posible exactamente creo que están viniendo de acá bien voy a chequear la otra entrada hay una máscara ok tranquilizantes me viene muy bien eso una máscara voy a tratar de liberar me va a dar sueño en cualquier momento voy a tratar de liberar la zona donde vamos a pasar esta noche y a ver no es segura del todo pero sí va a ser mejor que dormir afuera será que puedo entrar acá y dormir no una silla hay zombies pasando por arriba de algo no sé si serán ventanas o qué bien la idea es mantenerse quieto como ya se viene la noche y la noche anterior dormimos mal seguramente el sueño no va a demorar mucho así que aseguramos nos quedamos tranquilitos dormimos tranquilos en la silla y esperemos que no llegue nadie acá tenemos agua y comida tengo un par de latas pero no tengo abrelatas puedo forzar la lata así que podríamos comer algo de eso me acaba de dar sueño así que buen timing para haber haber venido hacia aquí espero que forzar las latas no haga ruido ¿verdad? me acabo de lastimar la mano izquierda menos mal que fue la mano izquierda menos 3 de hambre me quita esto ¿vos me estás cargando? todavía que me corto la mano para abrirlo perdió todo lo que tenía dentro voy a voy a intentar dormir bien 6 de la mañana vamos 2 días y ya tenemos un lugar seguro para dormir dentro de todo este infierno hay que ver si sobrevivimos hoy un lugar seguro ocho y y y Gracias.